Bienvenidas a la Argentina. ¡Mira lo que son esos cuerpos! Están... ¡Diosito, altoso! Ustedes se preguntarán por qué las chicas están acá, tienen mucha coincidencia. Y por esto, mirá. Porque salió del barrio para conquistar a todos. Porque desde chica compone sus propios temas. Porque fue mamá primeriza de Catalina. Porque viene construyendo una carrera musical propia, sin pausa. Porque fueron protagonistas de esa conmoción que se llamó Bandana. Porque se preparan para hacer un tema juntas. Tienen mucho para decir y mucho más para cantar. Porque son Lourdes Fernández y Liza Vera. Dos bandanas arriba del escenario. ¿Se viene el regreso más esperado? Y arranca Lourdes de fila en Aimee, donde sino sexy, atrevida, glamorosa. ¡Mirá lo que es sexy! ¡Vamos a respirar! ¡Bien! ¡Estoy renga, estoy renga! ¡Estoy renga! ¡Estoy rengosa! Hice la roquera y me tiró acá atrás. ¡Está vieja! Hay un movimiento que no riega. Sí, hay movimientos que ya no... De fila a la reciente mamá. Liza, se te voló una teja. ¡Se te voló la teja! ¡Ay, no! Mirá que loco acabó. ¡Divina! ¡Bien! ¡Murrón! ¡Bienvenida, Liza! ¡Está rengosa! ¡Murrón de mami! ¡Está la bebé, esa cata ahí! ¡Ah, ya que estaba! ¡Se sienta una acá, por favor! ¡Gracias, bebé! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos un juego de coincidencias que viene. Queremos saber cuándo fue el primer beso que se dieron, pero lo vamos a saber después. Sí, vinimos a declarar nuestro amor en realidad. En Perú fue. Ahora que es legal. ¿Viste que había? ¿Cuántas se conocen las chicas? Yo creo que se conocen mucho, ¿no? ¿O no? Uf, sí. No sé. Tres fantasmas no nos van a pisar la sábana. ¡Ay, qué mola! Pero ya empiezo a tirar frases, anoten. Bueno, ¿cuál de las dos es más obsesiva con el trabajo? Contestan las dos, ¿eh? Es para las dos. ¿Cuál de las dos? Hablando de trabajo, después van a cantar acá en vivo, directo. ¿No? ¿Cuál de las dos es más obsesiva? ¿Vos que las conocés, qué crees? Yo. ¡Ay, está coincidencia! ¡Ah, coincidencia! ¡Ah, coincidencia! ¡Ah, coincidencia! ¡Ah, coincidencia! ¿Por qué? Sí, bueno. Ahí como borró. ¿Por qué? ¿Por qué? Más obsesiva, sí. Y Lisa es más obsesiva, se le pone algo en la cabeza y le da, y le da, y le da. ¿No la viste, gran hermano, con la tijera y eso? Y el pasito, y la cosa, y la coreografía. Se toma muy en serio. Era un viejo loco, qué sé yo, la juventud. Vamos con la siguiente y dice así. En épocas de soltería, ¿quién dejó más títeres sin cabeza? Esa es una frase que... Bueno, no sé para qué borré, che. ¡Yo! Está bien. Bien, ahondemos en el tema. ¿Cómo, cómo era? Le daba todo lo que aparecía, hasta el marido. Calladita, calladita. Lisa siempre tenía su... Siempre tenía un cortesano, no me preguntes cómo. Muy bien. Siempre hay que te pretendía... Un cortesano. Siempre tenía uno que le arrastra a velar, y usted, gauchita, decía, guau, hoy sí, hoy no. No, 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 era cortesano, al revés. El tema que Lisa es todo soltera mucho tiempo. Ya, es menos mal que encontró a este muchacho que está con la niña en brazos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Sí, otro. ¿De Sebastián? Se va. Se va a bajar y copetea todo también ese que está ahí. ¿Sí? ¡Qué linda es! ¿Qué tiene Lisa? Que Lourdes quisiera tener. ¿Qué tiene Lisa que vos...? Movimiento. Espera. Anotalo y no lo voy a develar. Lo va a anotar exactamente. Guárdelo, guárdelo. Guárdelo. Tras la pausa, veremos si hay coincidencia. Si van a buen puerto, si finalmente terminan cantando juntas, o tras esto es un desastre, no se quieren ver nunca más en la vida. ¿Quién AM? No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Qué tiene Lisa de Lourdes? ¿Qué quisiera, perdón, Lourdes tener? Ya habían escrito las dos. A ver. Dice articulaciones. Y bailar. Y bailar. Será parecido. Exactamente es lo mismo. O sea, ella... Sí, sí. Sí, sí. O sea, ella es muy patadura. Sí. Sí. Y ella siempre quise tener... ¿Podemos hacer una mini demostración de esto? Algo chiquito, cortito. No te estoy venga. Deje la pizarra. No me importa nada. Esta televisión. Ya para empezar estoy mal. Y hacerlo algo chiquito, cortito, que ella pueda... Que ella pueda imitar. Por ejemplo, a ver. Algo chiquito. Chiquito, chiquito. A ver, ahí va, chiquito. Ahí va. No. Es verdad. Ahí está. Si lo complicamos un poquito más, lo podemos complicar un poquito más. O sea, algún pasito, alguna cosa. A ver, vamos a perrear, vamos a perrear. Vamos a perrear. No. No. Está bien. Ah, dale. No. No, no, sí, sí. Evidentemente no. 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 O sea, no. Está más para titares a la viril que... No, no, no. No, no, perfecto. Está muy bien, entonces... O sea, está muy bien que Lourdes desee tener su baile y su articulación porque es obvio que lo bailaba. Pegado, pegado. Es como que no... Es importante, toda una confesión. Yo bailo que bailaba estos nueve meses que, bueno, todo el tiempo de embarazo y todo eso. Sí, perdió. Perdió perreo, perdió perreo. Perdió perreo. No, pero el perreo no se pierde es como andar en bici. No se pierde. El perreo no se pierde nunca. Pegado, Sebastián. Dije, perdí el erotismo bailando. No sé qué me pasa. Me miré en el espejo y me cae de risa. Dejo de calentarse y se rió. Bien. Bueno. Siguiente. ¿Qué cosa de Lourdes admira Liza? ¿Qué cosa de Lourdes admira Liza? ¿Qué crees que ella admira de vos? ¿Qué crees que ella admira de vos y usted qué admira de Lourdes? El aire acondicionado. Sí, gállate que no tengo aire. Volví a la edad media. Ay, no sé, porque tiene cosas que me gustan. Pero ¿qué le decís siempre? Ay, qué sé yo, me gusta cómo cantás, me gusta cómo sos. Me gustan tus pespios, me gustan la vida. Peloma, qué pel... No, 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 cero, cero. Es saber cuántos se conocen, cuántos... A ver. Algo que me gusta, ¿eh? Sí. Sí, si puede ser para hoy, capaz que mejor, porque tenemos... Es verdad, como que estamos en vivo, ¿no? Ahí está. Ya está listo. El Lomo de Estrés, espere, espere que termine... No sé, porque hay varias cosas. Dale, dale, dale. Sí, poné las dos, poné las dos. Ponga dos. Está. Listo. Dan vuelta. A ver. Y dice Lourdes, mis cantos. Mis cantos, dice Lourdes. Y la voz, ¿no? Eh, sí. Y arriba que dice es con... Voz y espontánea. Espontánea. La espontánea y la voz. Muy bien. A vos te gusta la espontánea. Canta muy bien, Lourdes. Sí. Y dice también. Vos cantas bien, pero es otra historia. Es otro estilo. Yo canto tipo Michael y ella tiene esa voz rota que la amo. No, no, pero realmente nos juntamos después de 10 años. Lo que surgió con Todo Vuelve es que pasó que yo ya vine en vivo a presentar lo que estábamos haciendo con Valeria y como la señora estaba ahí medio parturienta, le invitamos a cantar un tema que fue este tema que, bueno, no participó Vale porque está sacando su disco ahora, pero era como plasmar un poco lo que había sucedido en vivo que fue una emoción increíble. Ese es el que van a hacer después en un ratito. Sí, es el que vamos a hacer ahora. Después presentamos el video también que hicimos. ¿Cómo se llama el tema? Todo Vuelve. Todo Vuelve. Sí, es una cosa que nosotros hablábamos que no se fue, hace 10 años que no grabamos juntas y estar en el estudio y hablar y hacer todas las cosas que hicimos. Apareció la magia. Parecía como si nunca nos hubiésemos separado, es más, el día del... ¿Lo llamaron Liripino o no? Del teatro. Evidentemente yo no lo llamé porque... Está en Paraguay. Está elaborando la fuga en Paraguay. Los tres amigos paraguayos entonces... Vamos con la siguiente que dice... Ahí estamos viendo el video, mirá, lo pedís, lo tenés. Te colamos a repasar mientras cantas. ¿Qué fleco tiraste ahí? Está para el corte. ¿Qué fleco loco tiraste ahí? En un ratito en vivo cantan las chicas en AM. ¿Dónde si no? Vamos a la siguiente. Trabajaron mucho juntas, pero estuvieron mucho tiempo separadas, como bien relataban recién. Sí. Al menos en el trabajo. Durante ese tiempo, ¿quién levantaba el teléfono para saber de la otra? Tiempo. ¿Quién levantaba más el teléfono para comunicarse? Si es que alguna o a lo mejor ninguna o a lo mejor... O a lo mejor las dos. Si consideran que las dos a la vez... A lo mejor llamaba a Polino y hacía un conference. Claro. Filipino. ¿Acá? Sí. Sí, a ver. ¿Las dos? Las dos. Mirá, yo me siento indigna de eso. Lourdes. Lourdes. ¿Qué lugar? Sí, ella más. Vamos con la siguiente. Dice... ¿A qué cantante admira Lourdes? ¿A qué cantante? Esto lo tienen que saber. Se conocen tanto que siempre... ¿A qué cantante? Ya ha sido motivo de charla. Ay, cómo me gusta Alejandro Sán. Dice ella y vos decís... Terminable. Pará. ¿A qué cantante admira Lourdes? Yo tengo un recuerdo de ella pidiendo autógrafo cuando éramos muy... Cuando éramos muy pequeñas. Escríbalo, escríbalo. Escríbalo. Lourdes obviamente ya sabe. Ay, no sé, porque le gustan muchas cosas. Bueno, una querida. No me rete. Pero, pero no te... Siempre, sí, bueno. ¿Listo, listo? Ya. ¡Cherati! Sí, gustadito. Muy bien. ¿Siempre te gustó? Sí, sí, realmente sí. Además yo tuve... Ahora en el disco que saqué, El Orden del Caos, tiene La Ciudad de la Furia. Es como cover. Y realmente a mí me pasó algo re loco porque... ¿Qué pasó? No, no, es Motola que está entrenando. Sí, claro. La Sara no está entrenando. Bueno, ¿a qué cantante admira Lisa? Uh, ya lo dijo, me parece. Sí. ¿A qué cantante admira Lisa?